Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Aquí comienza Son Buenas, con María Esther Sánchez Unida y vuelta para poner esperanzas y sonrisas a la vida Vamos María, empezamos Hola, qué tal queridos amigos, cómo les va Muy buenas noches Estamos en vivo en Radio Conexión Abierta Y esto es Son Buenas Son Buenas Buenas noticias y música Sé que es difícil hablar de buenas noticias O decir que hay algo bueno en virtud de todo lo acontecido En nuestro país y fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires Porque el país es todo el país, no es solo la ciudad de Buenos Aires Sí, somos todos y todos estamos unidos por sentimientos, por querer la paz, por querer la justicia, por querer la igualdad En muchos aspectos La solidaridad, el respeto, tener en cuenta al otro Y tener en cuenta a quienes han laburado toda la vida Y han aportado durante toda la vida para tener después un pasar digno Que es cuando se dice que es cuando se dice que es jubiloso Que sea jubiloso Que sea un estado maravilloso Y en este estado que es el nuestro, que es nuestro país, nuestra Argentina Hoy estamos tristes y cuestas Y por otro lado Me pongo a pensar en tantos argentinos Que están pasando por distintas situaciones Algunos de felicidad Y otros también de tristeza y otros de espera Y pienso en los niños que están en el Garrahan Y que están esperando Y en esa familia que los está acompañando Y a los pequeños que necesitan un trasplante Y a los chiquitos que en este momento están siendo operados Y pienso también en los nacimientos que están aconteciendo en este momento La vida que nace La vida que llega Y muchos están pensando y miran las noticias Y piensan con tristeza en muchas situaciones que están pasando Pero también la vida sigue Y también la vida está compuesta de las otras sensaciones Y de todos los sentimientos Si nosotros nos dejamos llevar por el odio Por la bronca Y por la tristeza ¿En qué caemos? ¿En depresión? ¿En violencia? Que después trae violencia también Con mi querida amiga y ayuda Luis Hey En el libro Puedes sanar tu vida Rescato un párrafo muy pequeño Y que creo que tiene mucho que ver Con lo que nos pasa a todos Personalmente y luego en comunidad Que dice Nuestras relaciones Son espejos De nosotros mismos Aquello que atraemos Es siempre un reflejo Ya sea de nuestras cualidades O de las creencias que profesamos Respecto de las relaciones Y esto vale independientemente De que se trate de un jefe Un colaborador Un empleado Un amigo Un amante El cónyuge Un hijo Las cosas Que a usted No le gustan De esas personas Son las que usted mismo hace O le gustaría ser Son lo que usted cree No podría atraer A esas personas Ni tenerlas en su vida Si con su manera de ser No fueran de algún modo El complemento De su propia vida Muchas gracias Luis Hei Usted Puede sanar su vida Tristeza no tem fim Felicidade sim Tristeza no tem fim Felicidade sim Felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Gracias Leonardo Arce Gracias Espero que sí Que la tristeza tenga fin Y la tristeza depende de cada uno Y de las acciones que hacemos Que la tristeza tenga fin Hay momentos tristes Hay momentos alegres Y nos sucede En la vida A cada uno de nosotros Esto es Son buenas Con Quintino Sin Ali Que hoy viene Otro día no viene Otro día se va de gira Este Se lleva la percusión Se unió con un bandoneonista Después está con la cangola Después está con Aycu Después está en Venado Tuerto Hola amigo Buenas noches Que lindo que estés acá Gracias Gracias ¿Puedo hacer un brindis? Ah, esperá Que lo presento Estás apurado Yo sé que extrañas mi bailis Yo quiero que aparez Pero tengo que presentar al invitado Por favor Esto es para usted Muchas gracias Javier Comón Comón Está bien Comón Comón Siempre dudo yo Comón, Comón Viste Comón Comón En francés Acá Usted quería Escuche Jajaja 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 Hola Matías A mí mejor ¿Le gusta? Me gusta Mucho Hecho por mí ¿En serio? Muy rico Bueno Te vamos a encargar un par de listas Estoy pensando en hacer una producción Muy rica Bueno, para los que están Escuchando Y para los que están viendo Por www.conexionabierta.com.ar O en la transmisión en vivo Que estamos haciendo Quintino por su lado Y yo por el mío Han notado una ausencia De un chiquito grandote Un chiquito grandote ¿Recibido ya? Que ya está recibido de locutor Que estuvo Que comenzó este año Este tercer año Y lo ha finalizado Ha sido mi alumno Ya en locutor Forma parte de este programa Con su risa Tan... Esos son los efectos de Leo Maestro Y hoy Este chiquitito grandote Cumple añitos Así que le dejamos un aplauso Al Chino Soto Lozano Chilito Para vos Este... Encima está medio descompuesto Y así que no va a poder Este... Festejar Festejar como quería Pero te deseamos lo mejor En este nuevo año Que comenzás Chinito Y... Hemos armado O he armado Unas sorpresas Antes que sucediera Lo que sucedió Que no podías venir Entonces esto va Para vos Saludos de tu gente Gente que te quiere Hola papá Feliz cumpleaños Felicitaciones por haberte recibido Y pasarla bien en tu día Hola Chinito Soy Rocío Feliz cumple Espero que pases un hermoso día Seguro que va a ser un hermoso día Porque lo empezás con nosotros Tus mejores amigos del ICER Espero que tengas una linda vida Que la vas a tener Porque siempre vamos a estar cerca tuyo Te queremos mucho Chinito Sos como un padre para nosotros Que lo cumplan Hola Chinito Soy Gise Te quería decir un muy feliz cumple Espero que estés pasando un día maravilloso Seguramente es así Porque lo empezaste con nosotros Tus amigos Así que nada Te quiero mucho Te deseo lo mejor Y... Y que termines el día a pleno Un beso grande Feliz cumpleaños Te deseo lo mejor Te quiero mucho Con todo mi cariño Muchos besos Tu abuela Chinito Felices 20 años Te aportes Obvio, ¿no? Bueno, antes que todo Feliz cumpleaños Espero que hayas pasado un lindo día Y por supuesto Que termines Mucho mejor Lo mejor para este nuevo año Obviamente para el año que viene Y bueno, sabes que Te admiro Y te quiero un montón Saludos Adrián querido Te deseo muy feliz cumpleaños Que Dios te protege Y te bendiga siempre Te amo desde el alma Sos lo más lindo que me pasó en la vida Son buenas Ahí está, ahí está vos Eso, bravo Qué lindo Bueno Chinito, estás mimado Hola, hola María Acá estoy, acá estoy Hola, felicidades Muchas gracias Muchas gracias por la producción Además, este Si no te escuchaba Algo faltaba Esa risa Esa risa Si no está Son buenas Algo falta Algo falta Sí, mortal A mí me falta el Bailey, María Sí Y además Qué palabra le dijiste El mortal, chino Mortal, claro Tal cual ¿Cómo les va todo? Muchas gracias, María Por los mensajes Bueno, bueno Muchas gracias Vos sabés que te quiero mucho Yo también Y bueno, merecido Y como te digo Qué lindo es estar mimado Viste que hay gente que me quiere Claro que hay gente que te quiere La risa La risa La risa es ¿Cómo es la risa? Mortal 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 Simón, su hijo Rocío, compañera Y también fue alumna Ella dice que es mi hija Marcos Y Rocío dicen que son mis hijos Marcos Tú Y bueno Y sí Y más o menos 20 años de aporte No se pasó, Marquito La abu La mami Así que bueno También Mepi Te mandó un saludo Un cantito Que después te lo voy a pasar Porque nada No pudimos con la producción Contemos Contemos que Mepi Es María Eugenia Pérez Ibáñez Hija de reconocido Locutor De Canal 3 Histórico Sí, señor Y es profesora de LISER De foniatría De foniatría Exactamente Y además Mepi y yo Somos Profesoras Madrina mía Madrina Madrina de locución El reposo El reposo Lo está haciendo Te está exacerbando la risa Y bueno Eso también quiero aclararlo Que no estoy allí Porque estoy en reposo Estoy con un temita de salud Ya lo dije Pero está todo muy bien Bueno Cuídate Muchas gracias Muchas gracias Y que tengan un hermoso programa Los estoy viendo Así que portense bien Bueno, gracias Después les paso la crítica Bueno, y si querés Poder leer los mensajes Ya que estás ahí leyendo Ah, bueno Cómo no Cómo no ¿Qué te parece? Yo les voy a mandar mensajitos Ahora que estoy del otro lado Ahora que estoy del otro lado Tranquilo, claro Pero lo vas a leer vos Porque acá no vemos nada Bueno Besito grande, chinito Gracias, María Les mando un beso Beso, Quintino Y tú Un saludo Un abrazo grande A Javier Que lo estoy viendo Otro para vos Querido y feliz día Bueno, muchas gracias También, este Bueno, la música que estamos escuchando Gracias Edu Eduardo Pandolfo Por la cortina del programa Que viene del otro Son buenas De cuando estaba en Veo Radio Así que continuamos Con la misma cortina Porque así lo Así se lo merece Nuestro querido Edu Pandolfo Gracias Paul Varese Pablo Rosas Por el atuendo Hermoso ¿Mostramos? No, no Así, así Tranquilo No está el chill No está el chill Cambio de colores No, esto está hecho más Me gusta Fire Fire Este, y gracias a Ariel De, bueno Paul Varese Paul Varese Está en Cachimayo 247 Y Ariel En Venancio Flores 5 Casi Esquina Río de Janeiro Gracias También por el pelito Y también por la buena onda 30 de abril Lo paso re bien 30 de abril ¿Qué cosa? Cachimayo Ay, tiene razón Muchas gracias De nada Gracias por el humor Qué lindo Bueno, como este es un programa De buenas noticias Me gusta la sonrisa Me gusta la sonrisa Me gusta la sonrisa Porque, habíamos dicho En uno de estos programas Y rescato de nuevo la frase Que también la rescató Una de las amigas seguidoras De Facebook La sonrisa es la ventana del alma Entonces con la sonrisa Nosotros transmitimos Llegamos al otro No es lo mismo Viste con la cara para acá ¿Eh? Que con una sonrisa Siempre Más allá de lo que pase ¿No? Porque En fin A veces cuesta Pero ayuda Quiero mandar un saludo Muy grande también A Adrián Bergero Porque fue hermosísimo Andrés Lo que hicieron Con MPA Música Para el alma En la estación de Retiro Yo lo puse En el muro Prácticamente No se vio en los noticieros Ellos van con su música Y estuvieron el lunes A las 5 de la tarde En la estación Retiro En el hall Del ferrocarril Mitre Para recaudar fondos Para mantener A la agrupación Luego ellos van Por los hospitales A llevar su música Es música de cámara Muchos son gente del Colón Entonces Este Es bueno La música Bueno Vos sabés Siempre buenas noticias Como ayuda Siempre buenas noticias Y les voy a enumerar 5 5 Una tiene que ver Con España Barcelona Y con la salud Que un hospital Prueba exitosamente Una nueva inmunoterapia Contra la leucemia Las otras son de Argentina Una me gustó Para Quería reiterarla Si bien la dijimos acá Porque me parece muy bueno En los tiempos que corren Y es Los muchachos de Córdoba Que reciben basura La reciclan La convierten en ladrillos Y hacen casas La otra La tercera buena noticia Es que las empresas De telefonía móvil Todas las compañías Van a ser gratuitas La línea 144 La otra buena noticia Tiene que ver Con Nicolás Navarro También De Córdoba Hay varias buenas noticias De Córdoba ¿Será el clima de allá? Que es tan lindo Es linda gente Es linda gente Se llama Nicolás Navarro Tiene 33 años Y es maratonista Y corre Para juntar juguetes La otra noticia Y le agradezco A un locutor Que me la envió También por Face Horacio Viñón Dos argentinos Nominados al premio Del mejor maestro del mundo Entre 50 nominados Y entre 40.000 postulantes Dos argentinos Así que bueno Eso ya lo vamos a ir viendo La de España La de Barcelona Está destinada Ojalá sea así Ojalá Ojalá Está por supuesto Destinada a los pacientes Que no responden Al tratamiento De quimioterapia O al trasplante De médula Se probó efectiva En 85% De los casos En que consiste En usar Los propios Linfocitos T Que se reprograman Genéticamente En el laboratorio Para atacar Las células Tumorales De manera selectiva Y combatir La enfermedad Las pruebas Comenzaron Hace 6 meses Ninguno De los pacientes Sometidos Al tratamiento Demostró Reacciones Adversas Así que Este es un medicamento Que por el momento Es eficaz Como todas las cosas Requieren después Su tiempo Pero bueno Es muy 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 importante Es otra esperanza Así que Son buenas Son buenas Son buenas Bueno Estamos todos Muy ansiosos Este Cuando te veo Con tu papelito Me acuerdo de Minguito Yo fui Partener de Minguito En Radio El Mundo Este Así que Él siempre Con sus papelitos Y sacaba Los papelitos Yo era Estercita Y él me llevaba A pasear En la Santa Milonguita Con libros De Peregrinos Alcedo No me llevaba A pasear Era El radio ¿Entendés? ¿Entendés que era un radio Deatro? Sí, me acuerdo Me escuchaba Lo veía Y entonces te veo Con el papelito Le ayuda a memoria Sí Me imagino que De este lado Nada más O vas a dar vuelta La hoja después No, no, no Esa fue yo Esto Va aprendiendo El músico El percusionista Ahora en un programa De radio Con noticias De Venado Tuerto De Los Pagos ¿Dónde está él? Yo te cuento Más noticias De la música Cambiamos de cortina Entonces Ya le dije A Leo Que cortina Claro, ahí cambiamos de cortina Porque tiene que ver Con lo que vine a hacer Diría el chino Momento quintino Momento quintino Falta, falta esa voz Pero además Vamos, tengo que grabarlo Momento quintino ¿Este es un invento tuyo? ¿Una particularidad De unir Bandoneón Con percusión? No hay registro De eso en realidad Nunca Nunca Por lo menos Que yo sepa Hubo un intento Alguna vez Cuando yo toqué Con Dino Salusi Empezamos a A diagramar algo Pero después quedó Trunco Después toqué en el grupo Y fue una idea De los dos De Santiago Tarco Arias Que es integrante De La Cangola El grupo que siempre Te nombro Sí No preguntes Qué significa La Cangola Claro Es un joven músico Eugenio Sí El que vive acá en Buenos Aires Poliintrepuntista Pero su fuerte Es el bandoneón Entonces Yo creo que debe ser Uno de los pocos bandonistas Donde se puede desarrollar Esta idea Porque él abarca Encima canta Entonces Tenemos un montón De posibilidades Que fuimos descubriendo En esta gira Esta gira fue como La inauguración Del DUD ¿La gira por dónde? Por el norte Hicimos Tucumán Salta Jujuy Y Tilcara Que quedé enamorado De Tilcara Quiero volver A ese lugar mágico Y fue increíble La experiencia ¿Cómo es la respuesta De la gente? Porque una cosa Es de los argentinos Pero y en Tilcara El bandoneón Con la percusión ¿Qué nombre el show? O el grupo ¿Qué nombre le pusieron? Por ahora no tiene nombres Quintino y Santiago Arias Duos Pero El repertorio Incluye muchas cosas norteñas Entonces Hay muchos guay ¿No? Hay muchas coplas Claro Hay como Entonces la gente Se acerca Porque forma parte De lo que Es subterrúneo Claro Y yo Con mi cosa Roplatense Con las murgas Con los candombes Entonces hacemos un mix De milonga Con tango Y después aparece Una coplera Bueno la verdad que Se armó un quilombo Así que vamos a grabar Así que vamos a grabar Ahora en febrero Santiago se va a Francia A grabar con Dominic Miller Que es un guitarrista argentino Que hace años que vive en Francia Y toca con Sting Mirá Entonces Lo convocó a Santiago Para grabar su Proximo disco Y se va Así que Este se va Y cuando vuelva Hacemos el video Un video Queremos hacer El disco con video A gentil cara Buena idea ¿Cómo? Mirá No sabía todavía No sabía Me iba a cerrar un estudio Acá en Paternal Él lo agarró así Cuando vos dijiste Quiero volver a ese lugar Son años Y sí Cada uno en lo suyo Así que Ese dúo me tiene bien Este entusiasmo Ahora que linda idea Muy linda Sí Aparte el color Porque está la armonía La melodía del ritmo Y las letras Que canceta todos los elementos Y lo que falta Es lo lindo Hay que empujar el candombe También casi olvidado Que tenemos Porque tenemos un candombe nuestro No solo uruguayo Y así que hay que empujarlo Desde nuestro lugar Es decir El candombe uruguayo Camina solo Y gracias a Dios Hay grandes Hay grandes exponentes Pero no tenemos Grandes exponentes De nuestro De nuestro Candombe Y vos serías Un lindo referente Sí, yo es la percusión Claro Olvídate Pero La percusión La pucha Es importante Sí, el hecho de haber Tocado muchos años Con Rada Con Hugo Fatoruzo Ahí están Todos uruguayos Alguna intervención Con Jaime Algunas veces Entonces conocí Ese mundo Gracias a ellos Cinco años Con uruguayos Es como una Bueno, un profesorado Y ahora ¿Qué vas a hacer? Porque sé que este fin de semana Hay otra historia Siempre Yo siempre ¿Cómo haces? Tengo Y bueno Hiciste Lo que pasa es que cuando uno Tiene cierta amistad Entonces la mente Y este fin de semana ¿Dónde estás? El sábado y domingo En el Siempre me olvido En Caseros En el Centro del Sur Ajá Este Centro Cultural Sur Centro Cultural Sur En Caseros El fondo ¿Y ahí con quién estás? Ahí está el Festival Anual De Bateristas De Batería Internacional Entonces están Todos los bateristas Más representativos De De Argentina Y algún invitado extranjero Ajá Yo toco el sábado ¿A qué hora? Junto con Araujo Cerramos a las Ocho Ocho y media Pero empieza a las seis de la tarde Hasta las diez de la noche Tocan chicos del interior Se hizo Como una especie de Selección Selección Vienen Una orquesta de percusión De Esquel No, es una movida Increíble Y después Al final Los más representativos Están Araujo J. Morelli Que también es mi ciudad El Pippi Piazzolla Los grandes referentes Payseret ¿Qué es eso? Diego Alejandro Diego Alejandro Sí Él toca el domingo Y esto lo organiza Daniel Volpini Que es un legendario baterista Que ha tocado Desde María Marata Cerralima Hasta Sandro Y él es el organizador De todo esto Así que Ahí estamos ¿Qué noticias de Venado Tuerto? ¿Tiene algo para contar? No, en Venado ya cerró El ciclo cultural Ya me dijo mi hermana Que por ahora está Está en mayo Hasta marzo Y está en marzo Y está en marzo otra vez Pero ya hicieron las presentaciones De fin de año De los chicos del teatro Sí ¿Y vos hiciste algo? No, yo no estuve En enero voy a ir con el dúo A Venado Tocan Vamos a una gira zonal Cuando decís el dúo ¿Cuál de ellos? ¿Con IQ o con el bandoneón? Con el bandoneón Que ella me hacha propósito ¿Con cuál? Con Santiago Arias Bandoneón Vamos a hacer la zona Villa Cañas Casilda y Venado Así que son las nuevas Y esperando Bueno Que cierre este año A lo mejor Que así sea para todos Quintino Que así sea para todos Así que bueno Acá veía que hay cosas de cándrome Así que ahora vamos a hablar Con el maestro Dale Ahora hablamos ¿Te gustó? Me gustó A ver mejor Un poquito Va aprendiendo Les cuento una buena noticia Amplío la buena noticia De que las empresas de telefonía móvil Van a ser gratuitas La línea 144 Esto es para brindar Información, asesoramiento Contención a mujeres En situación de violencia De todo el país Los 365 días del año Las 24 horas Y de manera gratuita Ojalá No sean tantos los llamados Pero qué bueno Que haya un lugar Donde llamar En situación de emergencia Estás escuchando Son buenas Por Radio Conexión Abierta La otra noticia Tiene que ver con Nicolás Navarro Que unió 135 kilómetros Entre Jesús María Y Villa de María De Río Seco En Córdoba Se estaba escapando Lo hizo Durante tres días Yo creo que Escapaba Y trataba de escapar De la injusticia De los necesitados Pero escapando De una situación Y transformándola Transformándola Esta fue la séptima vez Y lo hizo con un fin Solidario 33 años Tiene Nicolás Qué lindo Regalar juguetes A los más pequeños Y generar conciencia Sobre la necesidad De realizar actividad física Él es profe Y cuando él se recibió Vio toda una realidad Que es la droga Los chicos Los caminos Por donde se van Entonces empezó Dice Bueno yo tengo que hacer Algo por ellos Entonces organiza La maratón Con sponsor Con sponsoreo Ese dinero Los transforma En juguetes Y entonces Va a lugares Y los lleva Y además Como lo esperan Porque ya saben Este Así que Gracias 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 Nicolás Porque es hermoso Tu iniciativa Y es más Cuenta La palabra La bajada Dice Cuando llega La última bajada De unos 7 kilómetros Antes de llegar A la plaza De Villa de María El desafío Por concluir Es muy grande Dice Cuando llego ahí Se me empieza A poner la piel De gallina Y se me caen Algunas lágrimas Porque detrás Del desafío Hubo un sacrificio Muy grande La próxima meta En el 2018 Va a ser una maratón De 175 kilómetros A 4.500 metros De altura En Machu Picchu También Con un film Solidario Para construir Un polideportivo Para una escuelita rural ¿Son buenas? Son buenas La otra buena noticia Tiene que ver Con dos argentinos Nominados Para el premio Mejor Maestro del Mundo Son argentinos Silvana Carnicero Y Germán Soto Mirá, chino Será algo tuyo Germán Soto Dos de los 50 Nominados Al Global Teacher Prize Entre 40.000 postulaciones Es un reconocimiento A los mejores docentes Del planeta Del planeta Y bueno En esta edición Recibieron cerca De 40.000 solicitudes Procedentes De 173 países De todos ellos Dos argentinos Silvana Y Germán Quedaron En la lista El ganador Se hará creedor De un millón de dólares Se va a anunciar El 18 de marzo Del próximo año Silvana Es docente de inglés Da clases En la Escuela Técnica 33 de Nueva Pompeya Y en el Colegio Madre de la Misericordia De Avellaneda Pero además De la materia en sí Uno dice ¿Por qué? Es candidata A inglés Bueno Porque además Tiene un afán Innovador Reconocido por alumnos Y por sus maestros Y por los pares Porque incorpora La tecnología En el aula Aplica Telecolaboración Un proyecto Que involucra A 60 países Al día a día De sus clases O sea Los chicos De la secundaria Se conectan A través de Skype Con alumnos Por ejemplo De Rumania Egipto Pakistán Dice Son culturas Las que no tienen Que no tienen nada Que ver con nuestro país Comparan similitudes Y las diferencias Y dan a conocer La idiosincrasia De cada lugar Silvana Carnicero El otro postulante Germán Soto Es de corrientes Y él Se dio cuenta Que había un problema En los colegios Que no es en los únicos Colegios Mi querido Germán Pero vos pudiste hacer algo Porque dice Que el 80% De los docentes No eran graduados técnicos Y dice No se puede enseñar Lo que no se sabe Entonces ¿Qué hizo? Como él es jefe Del departamento científico técnico Llevó adelante Expo Beltrán Que es el colegio Donde da las clases Como profesor De dibujo técnico La escuela técnica Fray Luis Beltrán Primero Recuperar La identidad De las escuelas técnicas Revertir El cambio de modalidad Que se daba En tercer año Después La necesidad De acompañar La migración digital Focalizar la formación docente Dice Hoy uno Está enseñando cosas Y esto también lo sé yo Como profesores Como los locutores también Que en 20 años Por ahí no van a servir Entonces Hay que formar alumnos creativos Con trabajos colaborativos No importa cuál sea La herramienta que se utilice Bueno De 750 alumnos En 2011 Crecieron a 1110 De 14 barrios Que estaban involucrados Ahora la participación Escolar Es de 65 Así que Muchísimas gracias 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 Por tanta innovación Por tanto Querer hacer Poder Querer Y hacer Muchas veces Muchas veces Uno dice No puedo Pero Hay manos solidarias En todos lados Y en la medida Que uno quiere hacer Una mano Si yo extiendo la mano Alguien la va a extender También Y hay ideas maravillosas De todos los argentinos En todas las provincias En nuestra ciudad En nuestras ciudades En los barrios En Venado Tuerto Hay gente maravillosa Hay gente que da la mano Al otro Y eso es muy importante Javier Comón Señora ¿Por qué Comón? Porque si vos sos hijo De María Rosa Fugasot Y de César Bertrán ¿Qué es Comón? Que se escribe Caumón ¿El apellido de papá? Lo que pasa es que Bertrán Es nombre Bertrán y Bertranda Él usó su segundo nombre Como apellido artístico Yo lo daba por apellido Bertrán Claro Porque la gente se confunde Con Beltrán Que es un apellido español Pero Bertrán Es un nombre francés Bertrán y Bertranda Mira vos Yo tuve una pequeña experiencia Con tu papá Muy chiquitita Yo llegaba a Buenos Aires Sí Y estaba en Teatro San Martín Y yo Miraba los programas Del Medo Moría Y él estaba haciendo El patio de la morocha También en esa época No sé No, yo por la televisión Pero estaba en Teatro San Martín Yo, yo estaba Yo estaba parado ahí Y él pasó por ahí Ah, ahora sí Ahora sí Y le digo César Y se da vuelta Y le digo ¿Que me querés salvar? Sí Y me dio como cosa Y era Yo moría Con los esqués En el campo Cuando me dijo ella Digo no puedo creer Así que me acuerdo A tu papá Muchísimas gracias Gracias Y de estos dos padres Que vos tenés Maravillosos Y la madre Y qué madre Que además canta con vos también Qué lindo Qué lindo Cuando leía que vos A los 17 años Comenzaste Yo digo Yo a los 17 Comencé con mis primeros pasos En la locución Mirá vos Me escapaba Iba ¿Y vos qué hacías? Y me iba En aquella época Se podría decir Se estaban muriendo Los Café Concerto Y aparecían Los primeros papas Había uno en Junín Casi Santa Fe Que era un sótano Y yo a los 17 años No podía estar ahí Pero nada El arte era más fuerte ¿Y qué te escapabas A las noches? ¿Cómo así? Claro Y me venía a buscar Mi viejo A los cachetazos O sea Tus viejos laburaban Y vos te escapabas Algo así Más o menos Más o menos Me iba a la casa de un amigo Y resulta que yo terminaba ahí Cantando Que tenía Un músico amigo Y hacíamos covers De temas italianos Y franceses Que se usaba mucho En aquella época Nicola Iván Salvatore Adamo Salvatore Adamo Y toda la movida De San Remo Claro Y entonces vos te escapabas Y te ibas a los papas Y después aparecía a mi viejo Hasta que bueno Poco a poco Esperaba que termine el show Y después así se enojaba Ahora Tus boleros son diferentes Sí A los boleros tradicionales Y cuando vos Haces esa Ese bolero en jazz Como haces por jazz Tiene que ver con el jazz Que vos de chico descubriste Claro Viene por un proceso De evolución bastante lenta Ya de chico Fui un apasionado Por determinadas músicas Y determinados referentes Vamos a hablar nada más Que de lo nacional Bueno Daniel Río Lobos Etcétera Etcétera Siempre consideré Que no teníamos Un bolero propio Que teníamos Grandes boleristas Pero que los arreglos Eran mexicanos Cubanos Colombianos Españoles Y que es lo que hacían ellos Fusionarlo con sus ritmos Cuando vos escuchás Te vas porque yo quiero Que te vayas Estás escuchando En la ranchera Los cubanos Que fueron los creadores Ay Haceme un poquito De cada país ¿Cómo sería? ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? Eso es cubano Este ¿Mexicano? ¿Mexicano? Bueno Es eso Lo que uno escucha De Luis Miguel Claro Son baladas Bueno Manzanero Manzanero También Son De alguna manera Tienen muchísima Influencia Lógicamente De su terruño De México Claro Y no estoy hablando De las composiciones Sino de los arreglos Porque nosotros Tenemos Compositores Como Chico No Barro Sí Y el 70% De los arreglos De Chico No Barro Tienen cosas Foráneas Hay cosas Que sí Tienen su candombi Tienen sus arreglos Que son maravillosos Y demás Que tienen que ver Con lo nuestro Y algo de tango Pero la gran mayoría Es muy latina Habanera Muchos de Centroamérica Que lo harán ¿Y cuál sería El primer bolero Que vos Digamos Fusionaste O hiciste diferente Que vos sentiste Este Empiezo por este ¿Y cuál es? Fue un conjunto Porque fue un estudio Que yo en el año 2009 Me junté con Buki Archela Un gran músico Argentino Del sindicato de música Bajista Bajista Sí Y le propuse a él Y a otros músicos Del sindicato de músicos Este proyecto Y empezamos a trabajar Y no cualquier No era cuestión De hacer ensaladas Sino realmente De hacer una muy buena función Se fue muy por el lado Del jazz Al principio Y grabamos un disco Ayer en el 2010 Este Con cuatro músicos Que ya no se podrían juntar más Buki Archela Sergio Uliseski Adrián Mastrocola Y el Tano Di Vela Y el Tano Di Vela Está en México Muy ya cero Los cuatro Alberto Cortés Claro Tanto Alberto Tanto el Tano Como Como este Sergio Uliseski Estuvieron En realidad Con los que estuvieron Fue con Ricardo Miralles Entonces estuvieron Ocho años con Serrat Y seis años Con Alberto Cortés Esos son Los niveles de músicos Que me acompañan Maravillosa Que es el 90% De lo que yo hago Porque me apoyo Muchísimos en ellos Y aprendo muchísimo De ellos Bueno En este caso Me junto con ellos Propongo el proyecto Empezamos a trabajar Se fue muy por el lado De jazz Y recién en el 2012 Hacemos Así es mi amor Y así es mi amor Ya tenía los aires Que tenían que tener Era la fusión Era el bolero de Buenos Aires Estaba la fusión Con el tango Estaba la fusión Con la samba El folclore Estaba la fusión Con el candombe nuestro Que es pensar Que teníamos más que ver Con un candombe uruguayo Con un bossa nova de Brasil Que con una ranchera mexicana O con un son cubano Por ejemplo Por una cuestión Nada más que localidad Acá no veo ninguna guitarra No veo ningún acompañamiento Usted se acompañará con su voz Así que a ver Algunos de esos Y qué sé yo Un poco más Un poco más Un poco más Ya tienes todo preparado Está en espejula ya Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aroma de cariño Y a lo mejor Volvamos al camino del amor Volvamos al camino del amor Un poco más Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Y si no te la llevas Y no te la llevas Que me importa Y no te la llevas 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 Así que es algo más Y no te la llevas Y no te la llevas La mayoría son brasileños Ahora llegamos a esa parte Vamos a ir por partes ¿Tú te fuiste aquí? Claro, me dijeron un tema, yo canté Tenía que cantar después El productor me había dicho O sea que la fusión Entonces la fusión pasó Digamos a ser más zonal Algún candombesito uruguayo Pegó muchísimo En toda América Nos invitaron al festival de oro de La Habana El festival internacional de bolero En Colombia, en Riohacha Gané el disco de oro en California Gané el festival en Las Vegas Fue un éxito en toda América ¿Por qué? Porque hay mucha historia Estoy hablando de la parte de Estados Unidos De la parte latina Hay mucha historia Hay raíces de bolero Acá no hay raíces de bolero Porque nunca es nuestro Y si tardamos 40 años En reconocer que teníamos un rock nacional Podemos tardar 40 años también En reconocer esto Pero bueno, seguimos trabajando Hasta que dije Bueno, ¿por qué no nos abrimos un poco más? Y fuimos por este disco Bolero del Sur Que ya sí Ahí sí Trabajaron arregladores músicos De los tres países De Argentina, de Brasil Y de Uruguay Con conceptos muy De cada una de las ciudades ¿No? Es decir No hay nada más que Bossa Nova O samba de Brasil Sino que hay lloros, llorinos ¿Pero y los autores? Los autores son americanos Autores de boleros americanos Es decir O sea, todavía no tenemos Bueno, salvo como vos decís Chico Navarro Sí No, todavía no tenemos Autores de boleros Tenemos, tenemos Sí, sí No hay, hay, hay Compositores Sí, sí, sí Y muy buenos Es decir Quizás los más reconocidos Ya sabemos que son Que son los nombrados Pero este Pero hemos tenido Más relevancia En los cantantes Que en los propios Compositores Y sí Si no hubiese sido realmente Creo yo ¿No? Es decir Que fue un Un gran éxito La canción que le grabó Luis Miguel a Chico Es decir Donde se empezaron a salir Otra vez Todos los temas Pero estamos hablando De Cuenta Conmigo Estamos hablando De Mañana puede decirte Que está en ese En ese bolero del sur ¿Amnesia de quién es? Amnesia también de él Este Continuo Ramos Mirá Y en el libro de Chico Navarro ¿Sabés cómo le iban a poner? Le iban a poner Alzheimer Pero se dio cuenta Que iba a ser Tenés que escuchar esa letra Muy fuerte Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos Juntos a vivir Algo importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde ese tiempo Sin amor Y el último Que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Ay, me pega fuerte Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su odio Sejó a mi corazón Sin primaveras Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Sus juramentos Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No es terrible Amnesia Sí, sí Amnesia Ay Es muy bueno Ay Bueno Y este Bueno Y así que Estuvimos Con este disco Y decidí grabarlo Si hay allá en Brasil Y lo presentamos La primera presentación Fue acá en la Argentina En el Picadilly Que fue en abril En el Teatro Picadilly Que fue Una presentación muy exitosa Y empezamos A hacer una gira Digamos Por Latinoamérica Fuimos a Panamá Fuimos a Colombia Estuvimos en Costa Rica En Costa Rica Han recibido este bolero Maravillosamente bien Y hemos hecho presentaciones También en Brasil Este Cuando decís ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes me acompañan? En los músicos Acá en la Argentina Tengo un Dream Team Se podría decir Como director musical Lo tengo a Sergio Liseschi Ricky Proz en piano Víctor Escoruski En saxos Flautas Horacio Acosta En sintetizadores Es un grupo importante Fabián Piacuadillo En batería Nicolás Radici En bajo Son siete Cunguero Le falta el Cunguero Si volvieron El Chulo Perdón El Chulo Raúl Chulo Sarno El Chulo El Chulo está conmigo Amigo de año Mirá vos Bueno Ya está El médico Claro También Es un tipaz No, no Tengo Es un grupo maravilloso Y allá en Brasil Si me alcanzas Los arreglos fueron De este disco La gran mayoría Tengo un músico Fabio Cadore Un chico joven Talentosísimo De Brasil Que está con Hernán Jacinto Con un dúo ¿Tiene un cobrero con los helados? ¿Eh? Cadore No, no, no tiene nada que ver Este De Leo Tegli El hijo de Mario Tegli Este Que hizo un par de arreglos En los candombes Este También Estuvo el sapo Miodovnik Haciendo cositas En los Candombes Porque los candombes Los brasileños Le dan swing Hasta los candombes Y bueno Y entonces salían medio raros Y le pusimos una cuerda de tambores Que la hizo Fabián Mediodobnik Que es uruguayo Así que hubo una grabación Por parte Pero se grabó Se grabó enteramente en Brasil En San Pablo En los estudios allá Maravilloso ¿Cuántos temas has grabado? Y voy por el cuarto disco ¿Cuarto disco? Y ahora voy con el quinto Con boleros sin jazz ¿Qué es boleros sin jazz? Boleros sin jazz Bueno, es la fusión De un jazz Pero un jazz bastante particular Porque convengamos de que Hay un jazz argentino Sí Allá fui A ese jazz argentino Explicarlo desde un lugar de cantante Es muy difícil Es más fácil que lo pueda explicar un músico Es decir Pero Creo que no es una cuestión de formato Si bien se parece bastante A lo que hace Bill Evans Este Pero hay Esos toques De piano Por ejemplo Que tienen que ver con Con una cadencia casi tanguera Y jazzística Este O Adrián Mastro Cola O esa guitarra Que no es de Brasil Y tiene mucho aire Mucho Mucho movimiento Muy suave Te deja jugar Sobre las armonías Es decir Es maravilloso El jazz argentino Fusionado con el bolero Queda bellísimo Queda bellísimo Y Lo probamos En el año 2016 En una gira Que hice por Buenos Aires En todos los Varios notables De Buenos Aires Este Y Y fue un éxito La gente estaba enloquecida Vos estabas re contenta Cuenta conmigo Con jazz En clásica y moderna Claro Sí Sí En todos Los notables Este Y algunos Los notables también Este Y que son muy lindos lugares Todos Muy bonitos Y este Así que bueno Fue muy muy exitosa Esa gira por Buenos Aires Y un poquito ¿Hiciste un ciclo Con el maestro Parentena? Sí Yo lo amo profundamente Raúl Es una Una debilidad Que tengo Con el maestro Y este Y Nada Él me invita A un show de él Y yo Yo cuando él puede Yo lo invito Y Y lo que normalmente hago Porque es tan diferente A lo que hago Este Que En el descanso Yo no descanso Él va al piano Y hacemos cosas juntas Que son creaciones de él Ah, qué lindo Es decir Y que ahí hago Su cuenta conmigo Y este Tiene un Tiene temas muy Pero muy bonitos Él tiene más de 700 700 700 canciones Registradas Sí El señor Raúl Parentena Es decir Y vos le decís Buen día Cuando lo llamás por teléfono Escuchá, escuchá 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 Está escuchando El año pasado Es una maravilla Hice un ciclo En 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 el Cugo Y Y él fue Invitado Este Y además fue muy lindo Porque nosotros Habíamos sido a la entrega De unos premios En Comodoro Rivadavia Y Bueno Me escuchó cantar Y Y digo yo A mí me encanta cantar Y yo te acompaño Yo te acompaño Entonces hicimos cuenta conmigo Este Y después un tango También acompañado por él Y cuando yo lo llamaba Era esto también Claro O iba a ensayar Y me dice Espera, espera Mirá Mirá A ver Y te pone Y Dios mío Y canta tan mal Pobre Es decir Entonces Es decir Es muy difícil Comprenderlo Porque Tendré que hablar con la caneta O te escupen Claro Es lo que canta Bueno Y el tiempo se nos va Y entonces Y sí Es así Es así Entonces Elegí un tema Si tú te vas ahora De Chico Novarro ¿Por qué? A la manera De El Bolero del Sur ¿Por qué? Porque se fusionan Realmente Los tres países Argentina Uruguay y Brasil En una sola canción Con un autor Argentino Y con un arreglo De Un músico de Brasil Fabio Cadorez Un músico de Brasil Si tú te vas ahora Quién sabe dónde Te llevarás el tiempo En que nos quisimos Y te abrirás al llanto De la primera rosa Cuando pequeñas cosas Te digan tanto Y te abrirás al llanto De la primera rosa Cuando pequeñas cosas Te digan tanto Si tú te vas ahora Quién sabe cómo Soportar en silencio Tanto silencio Cómo esperar la noche Cómo hallar el abrigo Cómo saber quién soy Si no estoy contigo Cómo esperar la noche Cómo hallar el abrigo Cómo saber quién soy Si no estoy contigo Si no estoy contigo Si te vas Si te vas Apagaré la luz Y me diré que estás Junto a mí Como si fuera a ser Como si nunca más Si te vas Me llevará una vida A descubrir por qué Si te vas No quiero despertar 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 Completamente diferente Con otro ritmo No todo fusionado Rítmicamente se nota La llevada brasilera Con la madera Uruguaya Uruguaya Y la armonía jazzística Increíble Y el fraseo de él Bien molerístico Es una canción perfecta Me cuesta mucho Trabajo Estudio Para mantenerme Dentro de las armonías Para no hacerlo La fase del bolerista común De estirar Y de irte Y porque Es una música que Inevitablemente Tenés que quedar Muy a tempo Tenés que estar Muy compenetrado En lo que estás haciendo No te podés ir Nada más Que a la interpretación Sin la interpretación Es como que No existe Y si te vas De mambo Con la interpretación Lo sacás De su esencia Si te vas Dicen la canción Si te vas De mambo Dijiste vos Y si nos vamos Porque ya nos estamos yendo Nos están echando Así que Javier Un placer Muchas gracias maestro Muchísimas gracias Por estar acá Por brindarnos tu música Gracias a vos Sabés que te adoro Gracias Adoro Muchísimas gracias Muchísimas gracias También cambiamos de ritmo Cambiamos de ritmo Están cumpliendo 50 años Los Carabajal Así que va a venir Mucha Carabajal Y hay un saludo De él para todos Hola amigos Soy Mucha Carabajal Integrante del conjunto santigueño Los Carabajal El día jueves 21 de diciembre A las 22 horas Estaremos acompañando a María Esther Sánchez Por radio online Conexión abierta En el programa Son buenas Agradezco a María Esther Sánchez Por la invitación Allí estaremos compartiendo Nuestra historia de 50 años Con los Carabajal Abrazo grande A toda la audiencia Y gracias María Esther Por la invitación Nos veremos El jueves 21 de diciembre A partir de las 22 horas Mucha Carabajal Les da la gracia Qué lindo sos Qué lindo sos Leo Bueno Muchísimas gracias Y entonces así con los Carabajal Que van a estar el jueves que viene Nos les pedimos Que tengan una hermosa semana Que tengan una hermosa noche Que podamos descansar tranquilos Con mucha paz Chao Crepo de vainas doradas A cuya plácida sombra Paso cantando mi infancia Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario En Conexión abierta A partir de este momento Entrás al mundo del transporte De la mano de El Expreso Radio Noticias Opinión Información Comentarios Todo lo que pasa En el transporte De cargas y pasajeros Pasa por El Expreso Radio Con la conducción Del periodista especializado Daniel Orciani Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión Del Expreso Radio Estamos aquí por Conexión Abierta Les recuerdo Lo tenemos a Hernán Novoa En la producción general Y lo tenemos también A Marcos Eisenberg En los controles Yo soy Daniel Orciani Y en este programa Vamos a ver Si A Marcos Eisenberg